En el capítulo anterior de The Last of Us. Aquí vamos. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta y lárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. Retrocede, retrocede la misión. No queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar. Suelta el arma. Vete al diablo. Está oyendo. Maldita sea. Te extrañamos. Miren, lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero que... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Las he vendido. Disculpa. No tuve mucha elección, estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Las luciérnagas. Les debí a las luciérnagas. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. Debemos salir de aquí. Ahora. Queremos movernos. Queremos movernos. Por aquí. Sé un camino por aquí, sé. Vamos. 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 Dios santo ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos ¿Por qué creen que recurría a ustedes? Por aquí ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos Treníamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo exterior Tanto acá no hay que ver Parece que lo hicieron Intentamos defenderlos Joel, dame una mano con esto Hey, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Libiren Espera, soldados Esa es la salida La puerta debajo del puente No me gustan mucho estas probabilidades Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo Veamos qué sucede Sigamos adelante ¿Ustedes son? ¿Y tú? ¿Los 감사합니다? ¿Qué allegores? La justicia no espera, soldado. Bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si me matas, nunca te dejarán ir. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te encuentras? Casi sin energías Pero lo lograré El lugar está adelante Atención, el toque de queda está vigente Cualquiera que quede atrapado afuera Sin la autorización pertinente Será arrestado y procesado ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré Atención, el toque de queda está vigente Cualquiera que quede atrapado afuera Sin la autorización pertinente Será arrestado y procesado Joan, dame una mano con esto ¡Arriba! ¡Maldición, aléjate de ella! Suéltala Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada Conseguí ayuda Pero no puedo ir contigo Bueno, me quedaré Eli No tendremos otra oportunidad con esto Hey ¿La llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio Eso no está muy cerca Pueden hacerlo La entregan, vuelven y las armas serán suyas El doble de lo que Robert me vendió Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento No haremos un carajo hasta no verlas Tú me seguirás Podrás verificar las armas Y yo atender mi herida Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide ¡Ni hablar! ¡No me he de con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que en caso de problemas Podría confiar en él ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó Era un buen hombre Bien, solo llévala al túnel norte Y espérame ahí Dios santo Es solo un cargamento, Joel Marlene No hay más que hablar Estarás bien Ahora ve con él No te demores Y tú Mantente cerca ¡Vamos! Oí todos los disparos Pero ¿Qué sucedió? Las luciérnagas Algo nos sucederá a nosotros Si no salimos de la calle Tú eres el profesional Yo solo te sigo Aquí abajo Vamos a avanza Vamos a avanzar ¿A dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. ¿Esta es una? ¿Lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No. Es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene, de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes? ¿12? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando. Y tengo 14, y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaras de contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Llegamos. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. ¿Eh? Ya basta. No, no quiero. ¿Eh? Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor ahí afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Sí. ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? ¿Qué rayos quieren? Pues ya es. Gracias.